¡Viene! ¡Viene de aquí! ¡Viene de este lado! ¿Qué es este chico? ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando, cuéntanos exactamente qué te ha pasado. Acá ha venido muy pegado aquí a la barandilla. Yo no me he dado ni tiempo de verlo. Justamente, conforme me ha pegado el tapetazo, ya ni tiempo a subir ni nada. Es un problema en la pierna, hemos visto. Aquí sí, aquí está. Ahí ha pegado contra el cuello, contra la cabeza y ya ha intentado subirle. Se no había remblado para adelante. Gracias, David. Estamos viendo uno de los momentos más complicados del encierro, justamente en esa curva de mercaderes con esta feta. Y Carlos Bernabé, ¿qué impresión te ha causado? Tu primera impresión del encierro de hoy. Yo creo que ha habido hoy un matiz importante y es que los toros desde la cuesta de Santo Domingo se han adelantado a los bueyes y eso ha configurado un poco el ritmo de la carrera. Han venido muy fuertes hasta la cuesta de la